No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va bajando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentiroso, me estoy volviendo un ocho Z, Z, me cacho una Z, tengo que bajarle conmila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la roba el bici, one two three, en la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui, le quité la cumbi, Louis V Me dejó que le grabe un beat, tiraba los dos los media beat Pero prefieres mi beat No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso 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 Entiendo, siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y hace tres días no sé de ti Soy Ose sin Carly B Quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como esa partida Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo, es un misterio No hay de entre nosotras No soy caprichosa No hay que ser celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va abajo y no tengo remedio No hay de entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay de entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un cos Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Zeta, zeta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajar Le comí la comida completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la roba y me la roba y me la roba y me sigo a tu tí En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, lují, lují, lují Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos laos media beat Pero prefieres vivir No hay de entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, de tres días que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y hace tres días no sé de ti Soy Osecy Cali B Quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como ese parrín Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay de entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo comen se pasa Ya va abajo y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un ocho Z, Z, me cacho una Z Tengo que bajarle conmila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la roba el bici one two three En la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui Le quité la cumbi Louisville Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos la un media beat Pero prefiero que no hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy obsesión, Carly B Quiero darte con los chasco, Brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como el zaparril Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No hay que ser celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Tranquil, tranquil, tranquil No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo comen se pasa Ya va a bajando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Z, Z, me cacho una Z Tengo que bajarle Comilas conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la roba el bici One two three En la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Louisville Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos la un media beat Pero prefiero el mi beat No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, desde diez que la extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé en ti Soy José C. Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como el zapatí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Tampoco quiero algo serio Tampoco quiero algo serio Cuando se lo comen se pasa Y yo no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Esto yo hay todo ese show Harte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un 8 Z, Z Me cacho una Z Tengo que bajarle Comí la comida completa Quiero repetir Pero voy a hoquearme Y me la roba el bici W2D En la disco mirando los beat Se puso bella que no fui Le quité la cumbre Uibi Me dejo que le grabe un beat Tira pa' los dos la' un media beat, pero prefieres vivir No hay na' entre nosotras, no soy caprichosa No es que sea celosa, pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este es diez que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Dí, hace tres días no sé de ti Soy Oce sin Cali B, quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el viejo KC Vamo' a arrarte como el safari Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay na' entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay na' entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay na' entre nosotras No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un guacho Z, Z, me cacho una Z Tengo que bajarle con mila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la roba el bici y W2D En la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, Luibi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados media beat Pero prefiere mi beat No hay na' entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, le testí es que la extrañaba En verdad no la culpa Si no contestas nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y hace tres días no sé de ti Soy yo, sé, sin Carly B Quiero darte con los chacos brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como esa parrín Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay na' entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Y yo no tengo remedio No hay na' entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay na' entre nosotras Yo soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Seta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajarle Comilas conmigo completa Quiero repetir Pero voy a hoquearme Y me la roba el DC W2D En la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui Le quité la cumbilu y vi Me dejó que le grabe un vi Tira pa' los dos la' un media vi Pero prefieres mi vi No hay na' entre nosotras No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, de tres días que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé en ti Soy Aztec y Carly B Quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como Isabel Rí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay na' entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Troque, troque, troque Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va a bajar y no tengo remedio No hay na' entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí No hay na' entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy ahí, todo ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Zeta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajarle Comila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la roba y me la roba y me la roba y me sigo a tu ti En la disco mirando lo vi Se puso bella que no fui Le quité la cumbi, lo vi vi Me dejo que le grabe un vi Tira pa' los dos la' un media beat Pero prefiero que no hay na' entre nosotras No hay na' entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este es diez que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contestas nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no sé de ti Soy yo sexy, carly, b Quiero darte con los chaco, brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como el zapatí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay na' entre nosotras No soy caprichosa No hay que ser celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui 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 No quiero que se vayan de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo comen se pasa Ya va bajo donde y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentirazo, me estoy volviendo un 8 Z, Z, me cacho una zeta, tengo que bajarle Comí la comida completa, quiero repetir pero voy a hokearme Y me la roba y dice what to do En la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui Le quité la cumbi Luibi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados media beat Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, desde diez que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Hace tres días no sé de ti Hace tres días no sé de ti Pero no la voy a compartir Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Yo, 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 yo Yo, 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 yo Cuando se lo comen se pasa, ya va abajo y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentirazo, me estoy volviendo un guacho Zeta, zeta, me cacho una zeta, tengo que bajarle Comí la comida completa, quiero repetir pero voy a hokearme Y me la roba el bici, one two three, en la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui, le quité la cumbilu y vi Me dejó que le grabe un beat, tiraba los dos lados media beat Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy Osecy Carly B Quiero darte con los chacos brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como el zapatí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay gente de nosotras No soy caprichosa No hay gente de nosotras Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Y yo no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros Yo soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy ahí todo ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un guacho Ceta, ceta Me cacho una ceta Tengo que bajarle Comilas conmigo completa Quiero repetir Pero voy a hoquearme Y me la roba Y me la roba y dice Igual tu ti En la disco mirándolo vi Se puso bella Que no fui Le quité la cumbi Luibi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados Media beat Pero prefieres mi beat No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy Desde diez que la extrañaba En verdad no la culpa Si no contestas nada Yo Yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no sé de ti Soy Ose sin Cali B Quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como Isabel Rí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No soy caprichoso No soy caprichoso No es que sea celoso No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No soy caprichoso No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No soy caprichoso No es que sea celoso No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No soy caprichoso No es que sea celoso No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No soy caprichoso No soy caprichoso No es que sea celoso No estoy caprichoso No es que sea celoso Hoy, desde diez que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Ti, hace tres días no sé de ti Soy Ose sin Cali B Quiero darte con los Chaco Brulee Estaba mirando el video que hiciste Vamos a rarte como el safari Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Y yo voy a andar y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un 8 Z, Z, me cacho una zeta Tengo que bajarle Comí la conmigo completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la roba el bici One two three En la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui Le quité la cumbilu y vi Me dejó que le grabe un beat Tira pa'l otro lado media beat Pero prefieres mi beat No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo... Yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y... Hace tres días no sé de ti Soy Ose sin Cali B Quiero darte con los chacos brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como un zapatrín Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Tranqui, tranqui, tranqui Yo... Ya... 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 No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va bajando y no tengo remedio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotras Yo soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice re un mentirazo Me estoy volviendo un guacho Zeta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajarle Comila con mi completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Me la roba y me la roba y disigua tu tí En la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui Le quito la cumbi, Louisville Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados media beat Pero prefieres mi beat No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, de tres días que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contestas nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy Ose sin Cali B Quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el video que hicí Vamo' a rarte como Issa Parry Todos los que te tiran a ti Saben que el sombo platino en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Y yo no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un 8 Zeta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajarle Comila conmigo completa Quiero repetir Pero voy a hoquearme Y Me la robo el bici What to d En la disco Mirando el lobby Se puso bella Que no fui Le quité la cumbi Luigi Me dejó que le grabe un beat Tiraba los dos La un media beat Pero prefieres mi bitch No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy Le testí es que la extrañaba En verdad no la culpa Si no contestas nada Yo Yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no sé de ti Soy Ose sin Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como el zafari Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va a bajando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un cos Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un guacho Z, Z Me cacho una seta Tengo que bajarle Comila conmigo completa Quiero repetir Pero voy a hokearme Y Me la roba el bici W2D En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi Luibi Me dejo que le grabe un beat Tira pa los dos lados media beat Pero prefieres mi beat Shhh No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy Este día es que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo Yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no sé de ti Soy Osecy Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como un zapatrín Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo comen se pasa Y yo no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pinchando encima de mí Pinchando encima de mí No hay nada entre nosotros Yo soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentiroso Me estoy volviendo un guacho Z, Z, me cacho una Z Tengo que bajarle conmigo completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la roba el BZ, W2D En la disco mirándolo a mí Se puso bella y aquí no fui Le quité la cumbi, Louis V Me dejó que le grabe un BZ Tiraba los dos los media BZ Pero prefieres mi BZ No hay na entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, de tres días que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contestas nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y hace tres días no sé en ti Soy Ose sin Cali B Quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como esa parrilla Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo es un misterio No hay na entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Y yo no tengo remedio No hay na entre nosotras No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay na entre nosotras No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un ocho Seta, zeta Me cacho una zeta Tengo que bajarle Comila conmigo completa Quiero repetir Pero voy a hoquearme Y me la roba el bici Guantúti En la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui Le quité la cumbi Luibi Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados media beat Pero prefieres mi beat No hay na entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy Este día es que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo Yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no sé de ti Soy Ocesis Cali B Quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como un zapatí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay na entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va, va, onda y no tengo remedio No hay na entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso No es que sea celoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Y ya, 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 ya Estoy adicto a ese show Yes, ya, ya Harte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Z, Z, me cacho una zeta Tengo que bajarle Comí la comida completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robé y sigo a tu ti En la disco mirando a los beat Se puso bella que no fui Le quité la cumbre, Louis B Me dejo que le grabe un beat Tira pa' los dos la un media beat Pero prefieres vivir No hay na entre nosotras No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, este día que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Tí, hace tres días no sé de ti Soy Ose sin Cali B Quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como el zaparril Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo lo entiendo es un misterio No hay na entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya va a bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Z, Z, me cacho una Z Tengo que bajarle con mila conmigo completa Quiero repetir pero voy a hokearme Y me la roba el bici one two three En la disco mirando los beats Se puso bella que no fui Le quité la cumbi Louisville Me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos lados media beat Pero prefiero que lo prefieres vivir No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy Desde diez que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contestas nada Yo Yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y Hace tres días no sé de ti Soy Ose sin Carly B Quiero darte con los Chaco Brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como Isabel Rí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo algún misterio No hay nada entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Tropique, tropique, tropique No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa Ya voy a andar y no tengo remedio No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí No hay nada entre nosotros Yo soy caprichoso No es que sea celoso Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show Arte como un coso Me dice eres un mentirazo Me estoy volviendo un gacho Z, z, me cacho una zeta Tengo que bajarle Comí la comida completa Quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la roba el bici One two three En la disco mirándolo Se puso bella que no fui Le quito la cumbi, la cumbi, la cumbi, la cumbi, la cumbi Me dejo que le grabe un bici Tira pa' los dos la' un media beat Pero prefiero vivir No hay nada entre nosotros No soy caprichoso No es que sea celoso Pero siempre la quiero aquí Pincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, en este día que le extrañaba En verdad no la culpa Si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti Cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy obsesión, Carly B Quiero darte con los chacos, Brulis Estaba mirando el video que hiciste Vamos a rarte como el zapatrín Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo, es un misterio No hay nada entre nosotras No soy cabrillosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Tranquil, tranquil, tranquil Yeah, I'm down, I'm down I'm down, I'm down I'm down, I'm down